El día de hoy vamos a intervenir un paciente joven, 22 años, con un tumor a nivel cerebral. Esta lesión está muy cerca a lo que llamamos nosotros el área del lenguaje primario y es el área que nos interesa proteger todo el tiempo en nuestra cirugía. Utilizaremos la neuronavegación, que son imágenes muy precisas que nos permiten saber dónde estamos. Esto se va a acompañar de la tractografía, que es poder identificar previo a la cirugía todas esas autopistas que llevan la información importante dentro del cerebro. Utilizaremos nuestro microscopio y esos dos elementos se van a funcionar para utilizar algo que llamamos la realidad aumentada. Podemos ver en tiempo real sobre el cerebro lo que pintamos o identificamos como tumor y estos tractos que les mencioné previamente. El paciente también, para minimizar aún más el riesgo, estará despierto durante la cirugía. De tal manera que evaluaremos de manera continua el lenguaje del paciente para tener aún más certeza que no ocasionamos ningún daño. En este caso usamos una anestesia general inicialmente y permitimos que el paciente despertara. Cuando despertó, se hacían las pruebas neuropsicológicas a través de una neuropsicóloga especialista en el área y los neurocirujanos podían ir accediendo al área de resección y con esas pruebas podíamos estar seguros que lo que se estaba retirando no era esa parte funcional que necesitaba el paciente para poder seguir hablando después de la cirugía. Bueno, finalizó el procedimiento quirúrgico, logramos resecar el tumor, lo hicimos como lo planeamos, en total el procedimiento duró aproximadamente 3 horas. Ahora nuestro paciente va a pasar a cuidado intensivo y si todo sale como lo esperamos, el día de mañana pudiese regresar a su casa. Gracias. 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 Gracias.